¿Usted ha sido intendente? ¿Dejan de cobrar tasas municipales? ¿Cree que el impacto puede ser importante? Puede ser importante, pero también es importante que los municipios, a ver, una cosa, es decir, hay distintas tasas, ¿no? Los municipios pueden cobrar tasas, no impuestos. Tasa por una contraprestación de un servicio. No se puede cobrar porque si no sería un impuesto. Entonces, hay ciertas situaciones que escapan a esta contraprestación de servicios, que dejarían de ser tasas. Por lo tanto, siempre hay cosas a corregir. Me parece que, bueno, esto es un tema que se está dando en este momento y que, en definitiva, es bueno para la gente que pueda, por ejemplo, pagar la boleta de la luz con alguna contribución menor, ¿no?